¿Cuál es la mentira más grande que tú le has dicho a tu marido en la cama? Claro, a mí me ha tocado mentir un poquito, que no, estoy guapa, no quiero. No, no me toques. ¿Y te ha pasado que te han dejado? Sí, no, porque... No, no. Además, Paloma no habla de eso. Paloma no habla de eso al aire ni al borde. ¿Has fingido tú un orgasmo? Sí, yo he fingido. Toda la mujer... Ay, sí, toda la mujer ha fingido. Que sí, le he dicho que me vine y no me vine nada. Primero yo, y después tú como quieras. Tú estabas virgen. Hasta la pandemia, solo... Exacto. El tamaño importa. Puedes hacerlo muy bien, solo tienes que aprenderlo a usar. Para mí, sí, el tamaño importa. Pero yo no lo digo por decirlo porque lo vi por ahí en la revista Tú. Sino porque yo lo he vivido. Yo vi eso y yo dije, eso no es lo que yo he visto en películas y en videos. Entonces le dije, no, que yo no me siento preparada a todo esto. Pero después, cuando fue otro personaje de la película, entonces yo dije, esto sí. Esto es doping, güey. Lo debo. No. Así que yo he visto endulación.